Música Música Hola, soy Enrique Liopis y les voy a cantar un huayno que compusimos con el poeta Juan Muñiz, titulado Juego de Niños. Música En el calor de la siesta, mi niño sale a jugar, la vida esconde una fiesta y él sabe dónde buscar. No necesita juguetes, todo lo puede soñar, la nube es un barrilete y en un charquito está el mar. El mundo gira, mi niño mira, y lo que miran sus ojos es solo un antojo de su corazón. Nada detiene su huelo, se pierde en el cielo, se vuelve canción. La ira, 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 el aire, la ira. El sol se viste de rojo, el grillo sale a cantar, mi niño cierra los ojos para volver a jugar, me gusta verlo jugando, así recuerdo que soy todo lo que fui olvidando desde la infancia hasta hoy, el mundo gira, mi niño mira, y lo que miran sus ojos es solo un antojo de su corazón, nada detiene su vuelo, se pierde en el cielo, se vuelve canción, se pierde en el cielo, se vuelve canción, se pierde en el cielo, se vuelve canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!